A través del sistema declara Chiapas, la plantilla laboral del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Yucatán, presentará sus declaraciones patrimoniales en el cumplimiento del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En representación del Pleno de Linaí, Yucatán, la comisionada presidenta María Filda Segovia Chá, signó el convenio de colaboración con la Secretaría de Contraloría General del Estado de Yucatán, representada por su titular Lisbeth Beatriz Vasco Avilés. Este acuerdo de colaboración tiene por objeto que cada persona que labore en el Linaí, Yucatán, a través del órgano de control interno a cargo del Contralor Luis Javier Magaña Moguel, esté en responsabilidad de llevar el registro y seguimiento de las declaraciones de su situación patrimonial y respectivamente. Por su parte, la titular de Secogey dijo que dada la reforma a la ley que entró en vigor en 2017, fueron 54.468 personas que laboran en el Poder Ejecutivo, que tuvieron la obligación de cumplir con esta responsabilidad administrativa, mediante el sistema que hoy se suplencia en el Linaí, Yucatán. En responsabilidad de todas las personas que trabajan en el sector público, presentar sus declaraciones patrimoniales, esto de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas que entró en vigor en 2017 y cuyos formatos de declaración fueron aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción el pasado mes de septiembre de 2019. La herramienta de Clara Chiyapas permite que las trabajadoras y trabajadores del Linaí, Yucatán, puedan cumplir con la obligación de manera más ágil, pues brindan los formatos establecidos por el Sistema Nacional. Notivision.